Pues sobrevuele usted la actividad. Ha visto de pájaro y parodiando aquella famosa película con faldas de aroloco. ¿Cómo veo el país? Mi país. Sin vacunas y apedradas. Buen título, ¿no? Así es, así es. Para su próximo libro. Sin vacunas y apedradas. Eso es como lo veo. Bueno, hecha un vistazo a la prensa internacional, que siempre es conveniente. Incluso en el New York Times viene una nota, que diría un iberoamericano, de algo así como, la peor España ha vuelto. Es decir, porque esto lo que vimos ayer y lo que hemos estado viendo en las imágenes no se lleva en las grandes potencias democráticas del mundo. Pues puede ser ahí en Venezuela o en La Habana, poco. Una vez hubo en el 95 un intento de rebelión y fueron fusilados al amanecerlo. Incluso con un general, el general Ochoa. Bueno, en La Habana lo que hay es actos de repudio contra los que consideran disidentes. Exactamente. Bueno, entonces, eso es como lo veo, ¿no? Ese propio grito de a por ellos como en paracuellos. En fin, no quiero yo extenderlo a todos, pero es, digamos, es sintomática, ¿no? En España tenemos una gran tradición de violencia política que sabemos cómo acaba, tan trágicamente. Yo tampoco quiero, en fin, mover el braserillo ni calentar las ascuas, pero no creo que el Ministerio del Interior haya estado, digamos, a la altura. Nada más hay que ver como en Alemania, en Francia, en Italia.